Ya cuando estuve aquí sin trabajo, pues ya tenía me parece 35 años y aquí es difícil que nos dé trabajo a esta edad. Entonces dije, algo tengo que hacer, tengo familia que mantener. Me animé a empezar mis negocios. Primero diciendo que no iban a ser míos sino que son del Señor, verdad, y que él me ayudara con lo que iba a empezar. Me acerqué a Casa del Alfarero y les pedí el préstamo. Bueno, el primer negocio que empecé es el arte. Luego fue la lavandería. A los seis o un año fue lo que empezó lo que es el internet. En sí son dos máquinas las que tengo. Como le digo, es más que todo la necesidad de la familia y de los amigos de mi familia, de mis hijos. Algo que trae gozo y trae felicidad a mi vida es poder ver la sonrisa de mis clientes. En el caso de la lavandería, entregarle su ropa bien, limpia, puntualidad. En el caso del arte, me trae gozo cuando miro la sonrisa o el asombro de mis clientes cuando les gusta lo que hago. También el saber que estoy apoyando a mi comunidad, verdad, que yo creo que eso es lo que de eso se trata, verdad, ayudarnos todos para que todos podamos salir adelante. Dice en la Biblia, yo soy cristiano, dice hagas lo que hagas, hazlo pensando que lo haces para el Señor. Todos los servicios, todo lo que hago pienso que es para el Señor. Entonces, de esta manera, eso es lo que me motiva para hacer mi trabajo de la manera que lo estoy haciendo. Tu apoyo para nosotros es tan especial, no solo aquí en Guatemala, sino en todo el mundo, porque hay muchas personas que comencen como yo, con un pequeño negocio. Y eso ayuda, en este caso, no solo yo, no solo mi familia, sino también mi ambiente, mis vecinos también. Y si te dices, si te dices, si te dices, no solo eso significa mucho. Y yo te digo, sí, es mucho. Para nosotros y para muchas personas como yo, pequeños empresarios, todo el mundo, gracias por su apoyo. Gracias. 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 Gracias.